Que rica cumbia, los palmeras En la lejanía se oye un rumor de cumbia sonar Ya son de tambores, los pescadores bailan a orillas del mar Noche de bullicio feliz, con algunos tragos de ron Que no te alegría, porque sería mi fiesta en aquel lugar Las morenas con altibés, lucen su vestido mejor Bailarán alegre, hasta que llegue el amanecer Las morenas con altibés, lucen su vestido mejor Bailarán alegre, hasta que llegue el amanecer Hasta que llegue el amanecer Hasta que llegue el amanecer En la lejanía se oye un rumor de cumbia sonar Ya son de tambores, los pescadores bailan a orillas del mar Noche de bullicio feliz, con algunos tragos de ron Que no te alegría, porque sería mi fiesta en aquel lugar Las morenas con altibés, lucen su vestido mejor Bailarán alegre, hasta que llegue el amanecer Las morenas con altibés, lucen su vestido mejor Bailarán alegre, hasta que llegue el amanecer Hasta que llegue el amanecer Hasta que llegue el amanecer Las morenas con altibés, lucen su vestido mejor Bailarán alegre, hasta que llegue el amanecer Las morenas con altibés, lucen su vestido mejor Bailarán alegre, hasta que llegue el amanecer 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 Gracias.